Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha continuaron con la entrega de premios a los ganadores de la Maratón Yarinacocha 2019 en una breve y significativa ceremonia desarrollada el lunes 7 de octubre en las instalaciones del Auditorio de la Entidad Municipal. Los ganadores de las categorías Libre Masculino, Libre Femenino, Máster Masculino, Máster Femenino, Supermáster Masculino y la categoría Niños fueron Juan Teco Chávez, Thalía Valdivio Megariño, Roque Félix, Jenny Velardes, Eduardo Romero y Estefano Gamber respectivamente quienes recibieron sus premios en efectivo de parte de la Comuna Yarinense. Cabe precisar que la primera parte de la premiación se realizó al término de la Maratón, corrida la mañana del domingo, en la cual fueron premiados los tres primeros lugares de la categoría Libre Nacional. Ellos son Aldair Alvarado, quien ocupó el primer lugar, seguido de Noem Daza, segundo lugar, y Diego Aldair Aspasa, quien ocupó el tercer lugar. Esta maratón se realizó en el marco de los 55 años de creación del distrito de Yarinacocha y partió de la Plaza de Armas de Puerto Callao, recorrió toda la avenida Yarinacocha y retornó hasta llegar al campo ferial, completando un total de 10 kilómetros. La doctora Yerly Díaz Chota, alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en la celebración del 55 aniversario de creación, está cumpliendo con lo que ha prometido. En este momento se ha premiado a todos los que han participado en la Maratón 10K, de 10 kilómetros, realizó el día de ayer, y creo que todos están contentos y vamos a seguir tanto en el deporte, tanto en obras, tanto en diferentes actividades que tenemos en nuestro plan de trabajo. ¡Gracias!